No fue esta vez. Cuando despertó a la mañana siguiente, muy temprano, como solía, sus ojos veían tan claramente como antes. Los ciegos de la sala dormían aún. Pensó en cómo decirles que veía, sin convocarlos a todos y anunciarles la novedad. Quizá fuese preferible hacerlo de una manera discreta, sin alardes, contarles, por ejemplo, como sin darle importancia. ¿Ya ven quién había de pensar que iba yo a conservar la vista en medio de tantos que no la tienen, o quizá fuera más conveniente declarar que había estado realmente ciega y que de repente había recuperado la visión? Sería hasta una manera de darles algo de esperanza. Si ella ha vuelto a ver, se dirían unos a otros. Tal vez también nosotros. Pero igualmente podría suceder que le respondieran, si es así, váyase. En tal caso objetaría que no podía irse de allí sin su marido, y como el ejército no dejaba salir a ningún ciego de la cuarentena, no tendría más remedio que consentir en quedarse. Algunos ciervos se revolvían en los camastros, aliviaban los gases como todas las mañanas, pero la atmósfera no se tornó por eso más nauseabunda. Seguro que había alcanzado ya el nivel de saturación. No era solo el olor fétido que llegaba de las letrinas y embaharadas, en exhalaciones que daban ganas de vomitar. Era también el hedor acumulado de 250 personas cuyos cuerpos, macerados en su propio sudor, no podían ni sabrían lavarse. Que vestían ropas cada día más inmundas, que durmían en camas donde no era raro que hubiera deyecciones. De qué servían el jabón, las lejías, los detergentes, por ahí olvidados, si las duchas, muchas de ellas estaban atascadas o rotas de cañerías. Si los desagües devolvían el agua sucia, que salía de los cuartos de baño impregnando la madera del piso de los corredores, infiltrándose por las juntas de las tablas. ¿En qué locura me voy a meter? dudó entonces la mujer del médico. Aunque no exigiesen que lo sirviera, cosa que podría suceder, yo misma no ahogantaría sin poderme lavar o limpiar. ¿Cuánto tiempo me durarán las fuerzas? Ese no es trabajo para una sola persona. Su valor, que antes le había parecido tan firme, comenzaba a desmoronarse. A romperse en mil pedazos ante la realidad abyecta que invadía sus narices y ofendía sus ojos, ahora que se presentaba el momento de pasar de las palabras a los actos. Soy cobarde, murmuró exasperada. Para eso más me valdría estar ciega. No andaría con veleidades de misionera. Se habían levantado tres ciegos. Uno era el dependiente de farmacia. Iban a tomar posiciones en el saguán para recoger la parte de comida que correspondía a la primera sala. Faltando los ojos, no se podía decir que el reparto se hiciera a ojo. Paquete más, paquete menos. Al contrario, daba pena ver cómo se equivocaban al contar y volvían al principio. Alguno más desconfiado quería saber exactamente lo que se llevaban los otros. Siempre terminaban discutiendo. Algún empujón, un sopapo a ciegas, como tenía que ser. En la sala ya todos estaban despiertos, dispuestos para recibir su parte. Con la experiencia habían establecido un sistema bastante cómodo de hacer la distribución. Empezaban por llevar toda la comida hasta el fondo de la sala, donde estaban los camastros del médico y de su mujer. Y los de la chica de las gafas oscuras y el chiquillo que llamaba a su madre. Y allí la iban a buscar. Dos de cada vez. Empezando por las camas más próximas a la entrada. Uno derecha e izquierda, dos derecha e izquierda y así sucesivamente, sin enfados ni atropellos. Se tardaba más, es cierto, pero la tranquilidad compensaba la espera. Los primeros, es decir, aquellos que tenían la comida al alcance de la mano, eran los últimos en servirse. Excepto el niño estrábico, claro está, que siempre acababa de comer antes de que la chica de las gafas oscuras recibiese su parte. Lo que le resultaba que una porción que debía ser de ella acababa invariablemente en el estómago del pequeño. Los ciegos estaban todos con la cabeza vuelta hacia el lado de la puerta, esperando oír los pasos de los compañeros, el rumor inseguro, inconfundible de quien lleva una carga. Pero el sonido que se oyó no fue ese. Más bien parecía como si vinieran a la carrera. Si tal proeza es posible tratándose de gente que no puede ver por dónde ponen los pies. Y con todo, nadie podría decir otra cosa cuando ellos aparecieron jadeantes en la puerta. ¿Qué habrá pasado para que hayan venido así, corriendo, y extraen los tres intentando entrar al mismo tiempo para dar la inesperada noticia? No nos han dejado traer la comida, dijo uno. Y los otros repitieron. No nos han dejado. ¿Quién? ¿Los soldados? Preguntó una voz cualquiera. No, los ciegos. ¿Qué ciegos? Aquí todos somos ciegos. No sabemos quiénes eran, dijo el dependiente de farmacia, pero creo que deben ser aquellos que vinieron juntos, los últimos que llegaron. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué nos dejaron traer la comida? Preguntó el médico. Hasta ahora no ha habido ningún problema. Ellos dicen que eso se ha acabado, que a partir de hoy quien quiera comer tendrá que pagar. De todos los lugares de la sala saltaron las protestas. No puede ser, quitarnos la comida. Cuadrilla de ladrones. Una vergüenza. Ciegos contra ciegos. Nunca pensé que viviría para ver una cosa así. Vamos a quejarnos al sargento. Alguno, más decidido, propuso que se juntaran todos para ir a reclamar lo que era suyo. No será fácil, fue la opinión del dependiente de farmacia. Son muchos. Me quedé con la impresión de que era un grupo grande y lo peor es que están armados. ¿Armados? ¿Cómo? Palos al menos tienen. Todavía me duele este brazo del astacazo que me pegaron, dijo uno. Vamos a tratar de resolver esto por las buenas, dijo el médico. Voy con vosotros a hablar con esa gente. Aquí debe haber un malentendido. Bien, doctor, lo acompaño, pero por los modos que tienen, dudo mucho que consigamos convencerlos, dijo el dependiente de farmacia. De cualquier manera tenemos que ir. La cosa no puede quedarse así. Yo voy contigo, dijo la mujer del médico. Salió de la sala el pequeño grupo, menos el que se quejaba del brazo. Ese creía que había cumplido ya con su obligación y se quedó contando a los otros la arriesgada aventura. La comida allí y a dos pasos y la muralla de cuerpos defendiéndola con palos, insistía. Avanzando juntos como una piña, aprendieron el camino entre los ciegos de las otras salas. Cuando llegaron al zaguán, la mujer del médico comprendió que no iba a ser posible ningún acuerdo diplomático y que probablemente no lo sería nunca. En medio del zaguán, cobriendo las cajas de comida, un círculo de ciegos armados de palos y hierros arrancados de las camas, apuntando hacia adelante como bayonetas o lanzas, hacía frente a la desesperación de los ciegos que los rodeaban y que con torpes intentonas procuraban entrar en la línea defensiva. Algunos, con la esperanza de encontrar una abertura o un póstigo mal cerrado, aguantaban los golpes en los brazos extendidos. Otros se arrastraban a gatas hasta tropezar con las piernas de los adversarios que los recibían a palos y puntapiés. Golpes ciegos, se suele decir. No faltaban en el cuadro las protestas indignadas, los gritos furiosos. Exigimos nuestra comida. Reclamamos el derecho al pan. Bribones, golfos, esto es un robo sin vergüenzas. Parece imposible. Hubo incluso un ingenuo y distraído que dijo, llamada a la policía, tal vez allí los hubiera. Policías, la ceguera, ya se sabe. No miro oficios y menesteres, pero un policía ciego no es lo mismo que un ciego policía. Y en cuanto los dos que conocíamos, esos están muertos y con mucho trabajo enterrados. Impelida por la esperanza absurda de que una autoridad viniera a restaurar en el manicomio la paz perdida, a fortalecer la justicia, a devolverle a tranquilidad. Una ciega se acercó como pudo a la puerta principal y gritó a los aires. ¡Ayúdennos! ¡Que estos nos quieren robar la comida! Los soldados hicieron oídos sordos. Las órdenes que el sargento recibiera del capitán que había pasado en visita de inspección eran perentorias, clarísimas. Si se matan entre ellos, mejor. Quedarán menos. La ciega se desgañitaba como las locas de antes, casi loca ella también, de puro desconsuelo. Al fin, dándose cuenta de que de la inutilidad de sus llamadas se cayó. Sollozando, se volvió para adentro y sin darse cuenta de por dónde iba, recibió en su cabeza desprotegida un estacazo que la derribó. La mujer del médico quiso correr a levantarla, pero la confusión era tal que no pudo dar ni dos pasos. Los ciegos que habían venido a reclamar la comida empezaban a retroceder a la desbandada. Perdida toda orientación, tropezaban unos con otros. Caían, se levantaban, volvían a caer. Algunos ni lo intentaban. Se dejaban estar, postrados en el suelo, agotados, míseros, retorciéndose de dolor con la cara contra las losetas. Entonces la mujer del médico, aterrorizada, vio como uno de los ciegos cuadrilleros sacaba del bolsillo una pistola y la alzaba bruscamente en el aire. El disparo hizo soltarse del techo una gran placa de estuco que cayó sobre las desprevenidas cabezas, aumentando el pánico. El ciego gritó, quietos todos ahí y callados. Si alguien se atreve a levantar la voz, tiraré el cuerpo. No al aire, caiga quien caiga. Luego no os quejéis. Los ciegos ni se movieron. El de la pistola continuó. Lo dicho, y no hay vuelta atrás. A partir de hoy seremos nosotros quienes nos encarguemos de la comida. Están avisados todos y que no se le ocurra a nadie salir a buscarla. Vamos a poner guardias en esta entrada y quien se acerque las va a pagar. De aquí en adelante la comida se vende y quien quiera comer tendrá que aflojar los cuartos. ¿Y cómo vamos a pagar? preguntó la mujer del médico. He dicho que todos callados. Ni una palabra, gritó el de la pistola moviendo el arma ante él. Alguien tendrá que hablar. Necesitamos saber cómo actuamos. ¿Dónde encontraremos la comida? Si vamos todos juntos o de a uno. Estas se las da de lista, comentó uno del grupo. Si le pegas un tiro será una boca menos. Si la viera ya tendría una bala en la barriga. Luego dirigiéndose a todos. Volví inmediatamente a las salas. Cuando hayamos llevado la comida para adentro ya diremos lo que tienen que hacer. ¿Y el pago? volvió a preguntar la mujer del médico. ¿Cuánto nos va a costar un café con leche y una galleta? La tía se la está jugando, dijo la misma voz. Déjame la mí, dijo el otro y cambiando de tono. Cada sala nombrará a dos responsables que se encargarán de recoger todo lo que haya de valor. Todo, de cualquier tipo. Dinero, joyas, anillos, pulseras, pendientes, relojes. Todo lo que tengan. Y luego los llevan a la tercera sala del lado izquierdo, que es donde estamos. Y si quieren un consejo de amigo, que no se les pase por la cabeza engañarnos. Sabemos que algunos van a esconder parte de lo que tengan de valor. Pero les advierto que esta será una pésima idea. Si lo que nos entregáis no nos parece suficiente, simplemente no coméis. Tendréis que entregarnos masticando los billetes y los brillantes. Un ciego de la segunda sala, lado derecho, preguntó. ¿Y cómo hacemos? ¿Entregamos todo de una vez o vamos pagando conforme vayamos comiendo? Por lo visto no me ha explicado bien, dijo el de la pistola riéndose. Primero pagáis, después coméis. Y en cuanto a lo de pagar, según vayáis comiendo. Eso exigirá una contabilidad muy complicada. Lo mejor es que lo llevéis todo de una vez. Y ya veremos qué cantidad de comida merecéis. Estáis avisados y que no se os ocurra esconder nada. Porque a quien lo haga le va a costar muy caro. Y para que veáis que actuamos legalmente, os advierto que después de que entreguéis lo que tengáis, haremos una inspección. Y hay de vosotros si encontramos algo. Aunque solo sea una moneda. Y ahora, fuera de aquí todos. ¡Rápido! Alzó el brazo y disparó de nuevo. Cayó un pedazo más de yeso. ¿Y tú? Dijo el de la pistola. No olvidaré tu voz. Ni yo tu cara, respondió la mujer del médico. Nadie pareció reparar en lo absurdo de que la ciega diga que no va a olvidar una cara que no ha visto. Los ciegos retrocedieron a toda prisa en busca de las puertas. Poco después estaban los de la primera sala informando de la situación a sus compañeros. Por lo que hemos oído, no creo que podamos de momento hacer otra cosa que obedecer, dijo el médico. Deben de ser muchos. Y lo peor es que tienen armas. También nosotros podríamos hacernos algunas, dijo el dependiente de farmacia. Sí, algunas ramas arrancadas de los árboles, si es que quedan ramas a la altura del brazo. Unos hierros de las camas que apenas tendríamos fuerzas para manejar, mientras que ellos disponen al menos de una pistola. Yo no doy nada de lo mío a esos hijos de puta ciega, dijo alguien. Ni yo, añadió otro. O damos todos o nadie, dijo el médico. No tenemos otra alternativa, dijo la mujer. Además, la regla aquí dentro tendrá que ser la misma que nos han impuesto fuera. Quien no quiera pagar, que no pague. Está en su derecho, pero entonces no comerá. Lo que no puede hacer es que alguien esté alimentándose a costa de los otros. Daremos todos y lo daremos todo, dijo el médico. Y quien no tenga nada que dar, preguntó el dependiente de farmacia. Ese sí, comerá de lo que los otros le den. Es justamente lo que alguien dijo. De cada uno, según sus posibilidades. A cada uno, según sus necesidades. Se hizo una pausa y el viejo de la venda negra preguntó. ¿A quiénes designamos como responsables? Yo elijo al doctor, dijo la chica de las gafas oscuras. No fue necesario proceder a la votación. Toda la sala estaba de acuerdo. Tendremos que ser dos, recordó el médico. ¿Se presenta alguien? Se presenta alguien, preguntó. Yo, si no se presenta nadie más, dijo el primer ciego. Muy bien, comencemos a dar las cosas. Necesitamos un saco, una bolsa, una maleta pequeña. Cualquier cosa sirve. Yo puedo dar esto, dijo la mujer del médico. Y empezó a vaciar un bolso donde había guardado algunos productos de belleza y otras menudencias, cuando no podía ni imaginar en qué condiciones iba a vivir. Entre los frascos, las cajas y los tubos venidos del otro mundo, había unas tijeras grandes de punta fina. No recordaba haberlas tenido allí. Pero allí estaban. La mujer del médico levantó la cabeza. Los ciegos estaban esperando. El marido había ido hasta la cama del primer ciego y hablaba con él. La chica de las gafas oscuras le hacía al niño estrábico que no tardarían en llegar comida. En el suelo, detrás de la mesita de noche, como si la chica de gafas oscuras hubiera querido, con puerile inútil pudor, ocultarlo de la vista de quienes no veían, estaba una compresa higiénica manchada de sangre. La mujer del médico miraba las tijeras. Intentaba pensar por qué las estaba mirando así, así como, así, pero no encontraba ninguna razón. Realmente no podría hallarse razón alguna en unas simples tijeras grandes, colocadas en sus manos abiertas, con sus dos hojas niqueladas y las puntas agudas y brillantes. —¡Ya lo tienes! —preguntaba desde lejos el marido. —¡Ya lo tengo! —respondió, y tendió el brazo que sostenía el bolso vacío mientras el otro brazo escondía las tijeras en la espalda. —¿Qué pasa? —preguntó el médico. —Nada —respondió la mujer. —¿Cómo podría haber respondido? —Nada, que tú puedes ver. Debe de haberle extrañado algo mi voz. Fue solo eso, nada más. Junto con el primer ciego, el médico se acercó a ese lado, cogió el bolso con sus manos vacilantes y dijo, —Vayan preparando lo que tengan. Empezamos la recogida. La mujer se quitó el reloj. Hizo lo mismo con el del marido. Echó al bolso los pendientes, un anillo pequeño de rubíes, la cadenilla de oro que llevaba el cuello, la alianza, la del marido. No les costó trabajo sacarlas. —Tenemos los dedos más delgados —pensó. Fue echándolo todo dentro de la bolsa, el dinero que habían traído de casa, unos cuantos billetes de diferente valor, unas monedas. —Está todo —dijo. —¿Estás segura? —preguntó el médico. —Busca bien. De valor era todo lo que teníamos. La chica de las gafas oscuras había reunido ya sus bienes. No eran muy diferentes. Solo había unas pulseras de más y de menos, una alianza. La mujer del médico esperó a que el marido y el primer ciego le dieran las espaldas y a que la chica de las gafas oscuras se volviera hacia el niño estrábico. —Soy como si fuera su madre. Pago por ti y por mí. Y luego retrocedió hacia la pared del fondo. Allí, como a lo largo de las otras paredes, había unos grandes clavos que utilizarían los locos para colgar. En ellos sabe Dios qué tesoros y manías. Eligió el más alto al que podía llegar y colgó de él las tijeras. Después se sentó en la cama. Lentamente el marido y el primer ciego caminaban hacia la puerta, recogiendo de un lado y de otro lo que cada uno tenía para entregar. Algunos protestaban diciendo que aquello era una vergüenza, que les estaban robando. Y era la pura verdad. Otros se deshacían de sus posesiones con una esperanza, con una especie de indiferencia, como si pensasen que, bien vistas las cosas, no hay en el mundo nada que, en sentido absoluto, nos pertenezca. Verdad era no menos, verdad esta no menos transparente. Cuando llegaron a la puerta de la sala terminada de la colecta, el médico preguntó. ¿Lo han entregado todo? Unas cuantas voces resignadas respondieron que sí. Hubo quien se quedó callado. A su tiempo sabremos si fue por no mentir. La mujer del médico alzó los ojos hacia donde estaban las tijeras. Le sorprendió verlas tan altas, colgadas por uno de los aros o argollas, como si no hubiera sido ella misma quien las puso allí. Después, para sí, pensó que fue una excelente idea traerlas. Ahora ya podría arreglarle la barba al marido. Dejarlo más presentable porque, ya se sabe, en las condiciones en que vivimos es imposible que un hombre pueda afeitarse normalmente. Cuando miró otra vez hacia la puerta, los dos hombres habían desaparecido. En la penumbra del corredor, camino de la tercera sala, lado izquierdo, donde tendrían que pagar la comida. La de hoy, la de mañana también, tal vez la de toda la semana. Y después la pregunta no tenía respuesta. Todo lo que teníamos, bye.